16 jugadores, el año pasado sufrieron y este año tienen otras aspiraciones Hoy evidentemente vamos con los nuestros, los nuestros son el Real Madrid-Castilla que ya mueve El balón, toca El Real Madrid-Castilla, cubo, cubo para Guillén El Burgos Club de Fútbol, Berota, la ha pillado un poquito a contrapié a Raúl Izquierda, ahí va Pica arriba, el centro, el remate para adentro Gol del Burgos, gol de Juanma Que adelanta el equipo Hidalgo hacia la derecha para Cubo, aquí puede ser Ahí va a ataque Cubo Al que ya conoce, el aquí en Burgos El hecho de que conozca la Cubo hace que dos futbolistas se vayan a por él Ahí está el desmarque de Cubo, que gana la espalda a su par Ahí va Cubo Cubo que se va hacia ahora Como siempre pendiente el 2 Sí, sí, la esconde fenomenal, fíjate como la mata Y ahí Largo buscando a Toche Primer toque de Guillén Casi Hasta el área, es que lo hace facilísimo y es muy difícil meterle el balón a ver si le pega con todo Que busca Baeza, Baeza en la frontal con la tasa Cubo, 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 Cubo dentro del área, Cubo Pues lleva está tratando de crear fútbol, crea ocasiones Y el problema es que la única que ha llegado a balón parado De Raúl Sánchez que no necesitaba hacer Es que no es carga, es empujón Manu Hernando, vuelve a insistir por la derecha Vuelve a controlar el 7 del Real Madrid-Castilla Ecuador de la primera parte, 23 y medio No, al Burgos le está costando crear juego en los balones del Castilla Juega Mario Toca Mario, Cubo de primera Cubo va a recuperar ese rechazo de lo jugador para la tasa Si marca Manu, sale limpio el Real Madrid-Castilla Ahora por la derecha, Cubo Se va Que se aplique la película como quiera Si señor A partir de las 10, en rama de televisión Pero a verla, a verla A verla Partida a su terreno, un partido donde nos cuesta mucho también nosotros circular Vamos a ver A ver, que llega Vamos a ver Vamos a ver la jugada Va hacia Bueno, yo Espacio Ahora sí, tiene espacio y tiempo Ahí está Cubo, Cubo que llega dentro del área, dentro del área Cubo hacia un lado Se ha quedado sin hueco Claro Y Cubo es un jugador que no protesta nada Claro, claro Se le ve más Vamos a ver ahora Ahí va Taque Cubo Busca el hueco No lo necesidad Pero el franquí es clarísimo Ahí se, esta es la mejor toma En la que se ve que Vamos a ver la repetición Se marcha hacia un lado Pagado Y ahí ese empujo El cordobés Mueve, llega Cubo, Cubo Enseña Esconde el balón Uno Ahí va, cuidado Guillem lo ve Palo para Guillem Guillem va a poner el centro Lo pone el segundo Palo Ahí está ¡GOL! 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 ¡GOL de Baeza! ¡Qué gran jugada del Real Madrid Castillo! El mejor se va Ha hecho cuatro grandes intervenciones Al margen de encajar el gol de Baeza Tercer Que es patada Tercera falta Dos de los remates Que ha parado Palacio Han sido de Guillem El lateral derecho Que luego ha dado una asistencia a Baeza Muy buen partido El de Baeza Como enseguida se encuentran Ojo La incorporación de Javier Hernández Con Cubo Suelta atrás Descarga para Llegada de Cubo Por la derecha Cubo Estaba doblando Guillem Cubo Que espera dentro del área Cubo Que intenta meter el centro ¡Oh! Tiene tablas Tiene tablas Aquí el gesto de Que control El que abre El balón Para el control de Cubo Cubo Cuelga Con la suba Baeza Llegada de Cubo Cubo Por la derecha El balón que se ha pasado De las piernas De botón La salida de mano Manu por la derecha Cubo Control Toque rápido Baeza Baeza Vital árbitro Miguel Fidalgo Fidalgo Mete rosca Cuidado dentro del área Peligro El remate de cabeza ¡GOL! ¡GOL! Perfil defensivo Y marca gol Pero en fin Claro Juega Cubo Cubo dentro del área Cuidado Cubo saca el centro Se pasea Un par de veces en el partido Salta Se deja el suyo atrás Eso provoca el espacio Mario filtra el pase Cubo Cubo recibe Está doblando Guillén por la derecha Cubo cambia De contención Evidentemente Más depresivo Que algún otro compañero Pero desde luego Muy bien Manu Hernando Toca para Cubo Pegadito A la línea De carne De esa banda Siempre dos encima De competencia Volca hacia la derecha Pues está respondiendo En esa posición de medio centro Con un perfil Con un perfil Luz de Barrena Jugado Cuidado Llegada por la izquierda Está Marcelo Wilson Wilson dentro del área No me lo puedo Mala suerte Gol del Burgos Pero gol en propia meta Auténtica mala suerte Empata La llegada de los centrocampistas La llegada por la izquierda Cubo ha caído Hice el árbitro Que el gol Se han animado Ahí por arriba Ojo La salida ahora Del drama de Castilla Ahí está Cubo Vamos a ver si termina Despejar Sid Por el lateral Pues no Porque cae el balón Y lo controla Cubo Cubo con la viva Y un gol en propia meta Sí Y de verdad No ha habido más En ataque Así la tiene Fidalgo Fidalgo para Está que Cubo Aguanta en zona de tres cuartos Con Marvil Burgos Club de fútbol Y el Real Madrid Castilla Cubo Cubo El balón Lo mueve hacia la izquierda Lleva Lleva atrás Toca Fran Fran para Cubo Cubo Le están agarrando Indiabrasado El japonés Take Cubo Intenta buscarle De fondo Rompe a Va de nuevo Cubo Dos jugadores Saca el centro Cuidado Segundo Palo Hacer falta Sí o sí Falta Uno O dos Uno Al principio Pablo para la carrera de Cubo Y ahora solo hay uno de ellos Ahí está Madre mía Cómo se ha marchado Pero Bueno Minuto 83 7 para el noveno Unas cuantas la han hecho ¿Eh? Artero Unas cuantas a Cubo El chaval Un caramenito El toque de la rosca Dentro del área del Burgos Va a ser Cubo La pone Segundo palo Ahí va Con el balón pegadito al pie Lo suelta hacia la derecha Para Cubo Cubo dentro del área El disparo Atención aquí en el tiro Buscando el palo largo Y fíjate Por una u Y pierna se ha salido De fuera de juego Vamos a ver Aparece por todas partes Ya Por todo sitio Sí, sí Y deja para el Pedro Buen control Pedro lleva un par de detallitos Muy buenos Muy bien Ahí va Cubo Cubo que abre El ojo a la llegada Ahora del Burgos Dentro del área El disparo Penalti Pre-temporada A ver Pita el árbitro La pierna derecha Para dentro El gol El gol del Burgos Que va a darle otra vez El salto arriba La falta es clara Pero no ha dicho nada Se iba a buscarle El jugador del Burgos Disculpa ahora Pedro Marcador Tres goles A dos Vamos a ver Las acciones